ya estoy aquí como veis ya estoy aquí y hace mucho que no subo ningún vídeo de compras y me apetecía enseñaros las cositas que voy a comprar en estas rebajas empiezo por el paquete que acabo de recibir que es de kimidori.es y tachan tachan tiene unas cositas voy a ponerlo de lado me ha venido un poco rota el envoltorio pero todo está perfecto veréis me he comprado nubos en estos tres colores veis que chulos me encantan lo que yo os aconsejo es que lo sabráis y probáis todos porque hay una vez compré uno que estaba así empaquetado y cuando lo fui a usar no salía nada estaba como atascado y se ve que vino así de fábrica entonces yo ya por si acaso los abro todos y compruebo que funcionan por si hay que hacer alguna reclamación que más que más bueno aquí la tarjetita tarjetita que ahora pues se pueden recortar estas cosas y a mí me va a venir genial para los proyectos de verano me he vuelto lo que me compro un montón de sellos estos de mintopía pensando en pues ya veis en las comuniones del año que viene parecen súper chulis luego este de lora bailora de verano pues es que me gustan todos ellos de lora y aprovechando que estaban con descuento por las rebajas pues para la saca además es que se me antoja algo y sabéis lo que pasa que cuando lo voy a comprar está agotado porque parece que todas compramos en las mismas tiendas y nos gusta lo mismo y yo no sé si es que traen pocas unidades o es que muchísimas scraperas ansiosas pues mirad este qué bonito y de lora también me he comprado este me enamoré es que fue verle dijo y qué bonito se acerca el invierno qué frío yo es que soy muy invernal más que de verano yo soy de invierno me encanta la nieve este día de pelimanta es que es precioso dije bueno para cuando haga algo de invierno un fondo de armario de mintopía como yo trabajo mucho el tema bodas y libros de firmas pues mirad estos nuevos ellos qué bonitos son los pajaritos los pajaritos son un amor los anillos bueno otro sello más y este que le vi en un en un vídeo en youtube de una compañera youtuber y jolín me encantó y estaba agotado cuando me lo fui a comprar y lo han repuesto y esta vez lo he conseguido cazar a ver el felicidades la tipografía me encanta estos números para ponerlos algunos de bebés estampados incluso les puedo pintar el borde bueno bueno el globito es que parece perfecto bueno en fin que no me enrollo luego en un pedido anterior que claro hago muchos pedidos y no los enseño pero esta vez me animado me compré unos básicos de lena y es que me impactaron porque tienen un gramaje altísimo son súper resistentes entonces me he lanzado y me he comprado los packs de todos los colores tienen textura no sé son muy diferentes a los vacil por ejemplo no se me encantaron gorditos para hacer estructuras o cosas que necesites un gramaje pues si tendrá 200 gramos eh o más a ver si lo poní si mira 250 gramos es que es una barbaridad son súper gordos y luego vienen en dos colores una cara de uno y la otra cara de otro y por dentro son blancos bueno que estaba súper bien de precio me compró tres paquetes a ver tengo aquí a mi gato ya en medio quita oye no 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 sal sal pues eso que hay que aprovechar las rebajitas y me compré tres paquetes y luego aquí veis que tengo dos papeles uy pobre gato que te doy perdona de una colección de verano veis que es la de summer drinks a ver si me lo enfoco un poco mejor vale summer drinks de eco park y es que voy a hacer un un álbum de verano con estos papeles y necesitaba papeles para complementar la colección que ahora os la voy a enseñar que está en otro paquete de otro proveedor y bueno como siempre kimidori trae un regalito que lo voy a abrir en directo y me lo acabo de cargar noto como cascaba al apretar sí y lo roto yo al apretar pero no pasa nada porque esto se pega brilla oh que chulo bien y mi gato como siempre en el medio os voy que no te lo comas os voy a seguir enseñando de otro proveedor bueno pues ahora de apan scrap os debo decir que bueno que como muchas cosas se agotan rápidamente pues voy a empezar a comprar a tiendas más pequeñitas menos conocidas bueno voy a variar un poco mis sitios de compras porque es que vuela todo y además ahora hay muchas pequeñas tiendas que tienen unos gastos de envío de 1,99 2 euros y unos precios muy competitivos como veis he comprado unas letras de madera porque las voy a decorar he comprado anillas guairos para para encuadernar pero es que me he equivocado me hago unos líos con las de 3 octavos y 3 cuartos y dijo yo quería de 3 cuartos quería las grandes y sin querer he comprado de 3 octavos pero algo haré con ellas veis que chiquitinas son las de 3 octavos algo se me ocurrirá y bueno y en Summerdeeds la colección aquí está la colección de Summerdeeds que es muy chula lo que pasa es que claro yo voy a hacer un proyecto bastante grande y con estos papeles que vienen 12 unidades ni para empezar tengo entonces me he comprado un montón de sueltos de la colección pero sueltos y están aquí como supongo que los vais a querer ver lo voy a abrir este es el culo de mi gato que está mirando por la ventana que los pajaritos por la mañana tempranico eh y vale y para que veáis en vez de abrir la colección os enseño los sueltos que son iguales este es súper chulo vale por aquí puntitos este para recortar las tiras veis y por la trasera que bonito es el bueno degradado este tickets tiene unos colores vivos pero no son chillones amarillo de lunares yo tengo un estampado en un papel igualito igualito que este de MyMindEyes que más este de las cartulinas las etiquetitas vamos las tarjetitas que monas la furgoneta de los helados verde el de los bikinis me parece buah graciosísimo mirad es muy gracioso y por aquí tiene un estampado de flamencos gafas de sol en verde y bueno ya veis esto como pinceladas que si lo pongo así parece un muro la verdad y cruces esto tampoco es así multicolor selfie bueno me estoy quedando sin voz con frases las cámaras instants que mono las instants me había yo fijado lo chulo que era este mirad que monada para los fans de la insta esta sí y de los polos y los helados ahí lo veis y rayitas en fin que esta es mi compra y espero que os haya gustado y lo único que me falta es un pequeño pedido que me va a venir en breve y lo añadiré al final de este vídeo chao por último acabo de recibir el pedido de esta tienda el craftelier es la primera vez que hago un pedido han sido muy rápidos y los gastos de envío salen a 1,99 y estaba buscando estos que estaban en todos los sitios agotados los chipboards de la colección summer drinks que ya os he enseñado que me he comprado la colección y hojas sueltas para hacer un álbum de verano que ya os enseñaré y ya de paso pues vi que tenían estos sellos de mintopía super monos para bodas y dije ay que bonitos los necesito no puedo vivir sin estos pajaritos y jolín y yo llevaba tiempo buscando un abecedario de estos en sellos tipo manuscrito y en todas las tiendas están agotados y mira he encontrado este y me ha parecido super chulo también este es de Coco Loco y bueno me ha salido un poquillo más barato por estas rebajas y además es que tienen letras con tildes también para escribir en valenciano y en catalán y sin tildes no sé es un sello muy chulo y el tamaño está muy bien ¿veis mi mano? pues ahí y por último pues me he pedido esto esto que es es que no me sale el nombre espera ya polipiel esto es polipiel que nunca he trabajado y pues aprovechando las rebajas me compré un pliego bueno un trocito de 30 por 30 es este artemio y esto es todo amigas y amigos nos vemos en otro vídeo adiós un pliego un pliego un pliego un pliego un pliego Gracias.